¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuerza energética? Nos referimos a cuando un hogar no puede alcanzar el nivel mínimo de consumo doméstico de energía necesario para satisfacer todas las necesidades básicas que tiene su hogar. Las personas que están en situación de pobreza energética tienen el doble de mala salud percibida, ¿no? Y también aproximadamente el doble de mala salud mental. Las personas que viven en situación de pobreza pues se ven obligadas a llevar a cabo diferentes estrategias, ¿no? Para hacer frente a la pobreza energética que se traduce pues en situaciones de precariedad que son las que luego afectan a la salud. Los servicios energéticos no deben entenderse como una mercancía sino como un derecho o un bien básico, ¿no? Y por otro lado también intentar avanzar en mejorar la eficiencia energética del parque de vivienda que en todo lo que es el sur de España en los últimos estudios pues se ha visto que es un parque de vivienda muy antiguo y muy bien eficiente. Algunos estudios ya han demostrado como la crisis económica del 2008 tuvo fuertes impactos en la prevalencia de pobreza energética en muchos países europeos, sobre todo en el sur y en el este de Europa. Y a las puertas de una posible crisis económica pues es importante que lo tengamos en cuenta para que esto no vuelva a suceder.